información en vivo desde Mesa Redonda, exactamente en la galería, el nuevo ya que en este lugar usted puede encontrar todo tipo de cascos cheleros y vamos a conversar con el señor Peter que se encuentra allá con nosotros señor Peter, bienvenido, estamos en vivo para Exitosa por favor, coméntenos un poco más la variedad que tenemos en cascos cheleros sí, lo que es variedad, buenas tardes amigos, la variedad de cascos cheleros tenemos lo que es pelotero, en minero, en vaquero lo pueden usar para adultos, para niños, para jóvenes, para todo tipo de edades así que aparte de eso también tenemos lo que son las vinchas, los lentes, las maracas, los sprays y la bombarda todo en nuestra marca, en marca Falesa ¿los cascos a cuánto aproximadamente están costando? la unidad lo vendemos a 12 soles y por mayor a 9 soles, precio de caja, caja de 4 docenas es mejor siempre acercarse al importador para que vea más baratito así es, todo el precio directo, directo de importador, somos importadores directos, de la marca Falesa y tiempo limitado nada más, ¿cuál es la oferta señor Peter? 10 soles la unidad ¿todo, todo? todo así, precio de oferta ya ya, usted está tirando la casa por la venta ya, los últimos cascos que nos quedan, todo lo que hay de exhibición es lo único que hay gracias a Dios nos fue bien este año y seguimos para adelante muchas gracias esta es la información entonces que tenemos exactamente desde la galería El Nuevo Dorado información para exitos en Lima, 95.5, la voz que integra al Perú ¡Gracias! ¡Gracias!